Ojo que revelan todo lo que no se vio del documental sobre Messi y la selección argentina en Netflix. Antes del inicio del Mundial Qatar 2022 en Netflix se estrenó un documental sobre la selección argentina y el recorrido que tuvo de la mano del capitán Lionel Messi hacia el campeonato de la Copa América 2021 que ganaron en el Maracaná contra Brasil. A través de entrevistas a jugadores, cuerpos técnicos y leyendas del fútbol mundial con imágenes exclusivas da una mirada inédita a la consagración que terminó una racha de 28 años sin títulos y 7 finales perdidas. Se lee en la descripción del tráiler. Entre las declaraciones se encuentran la de Messi, el Kun Agüero, Rodrigo de Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes y otros futbolistas del albiceleste junto con Lionel Scaloni. También están excompañeros de La Pulga como Xavi Hernández, Ronaldinho, Luis Suárez, Sex Fábregas, Sergio Busquets y Dani Alves. Sin embargo, hay algunos datos que no se conocían y que el diario Le de Argentina reveló. La entrevista con Leo se realizó en su domicilio en Francia. El 10 conversó durante dos horas sin embargo para lograr ello. Se debía tener tranquilidad y silencio en su casa, cuestión que con tres niños en el hogar era algo difícil. Entonces Antonella Ropuso organizó un día de paseo con sus hijos para que no estén en la casa y todo se filme correctamente. Para grabar la voz en off de Messi fue todo un reto ya que no se encontraba un lugar de silencio absoluto para la locución. El medio informa que cuando estaban por destacarse aquellas grabaciones el 7 veces ganador del Balón de Oro tuvo la idea de meterse en el clóset. De ahí donde Leo y tres personas más en la reproducción ingresaron para realizar el trabajo. Por tanto esto es lo que pasó detrás de escena en el documental a Leo Messi en Netflix. Vamos ahora a hablar de un compañero de la pulga en el Paris Saint Germain. De uno de sus compañeros de delantera en concreto del francés Kylian Mbappé. Y es que ha salido a la luz unas declaraciones del francés durísimas sobre todo lo que tuvo que sufrir en la selección francesa. La xenofobia por desgracia está muy presente en el deporte rey. Por mucho que los clubes y las competiciones intentan acabar con esta lacra, lo cierto es que está muy extendida. Kylian Mbappé confesó a Spots y los traders que llegó a plantearse dejar Francia. Cuenta dicho medio que el atacante tuvo una reunión con el presidente de la federación Noël Egradet. En ella hablaron precisamente del racismo y el futbolista no se sintió lo suficientemente respaldado de ahí que pensara en dar un paso a un lado. Dije, no puedo jugar para la gente que piense que soy un mono. No lo haré. Echó la vista. Finalmente cambió de opinión. Después lo reflexioné con la gente a mi alrededor. Me animaron y eso hizo que no me rindiera. Creo que soy un ejemplo para todos, explicó. Mbappé cree que la selección tiene mucho por ganar. Esta es la nueva Francia. Por eso no renuncié. Es un mensaje para los más jóvenes. Somos más fuertes que esto. En otro orden de cosas explicó cómo Emmanuel Macron, presidente de Francia, le llamó en varias ocasiones para que no cambiara el Paris Saint-Germain por el Real Madrid. Tuvimos varias llamadas en diciembre. Enero, febrero, marzo. Me llamó y me dijo, sé que quieres irte, pero quiero que sepas que eres importante para Francia y no me gustaría que te fuera. Tienes la oportunidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere, rememoró. Finalmente Mbappé decidió hacerle caso a Macron y se quedó. Dijo que lo apreciaba. Es una locura. El presidente llamándome para decirme que me quedara, recordó con cierta nostalgia. Por tanto, esto es lo que pasó con Mbappé. Tema bastante delicado.